Un panorama que paso. Hay alrededor de 60 o 70 familias, ya que desde hace, te diría que ya 8 o 10 años, empezaron a ocupar los terrenos que eran del ferrocarril Belgrano, o sea, de la estación hacia el oeste, bueno, quedaron desocupados esos terrenos y hubo gente que los empezó a ocupar. Y como todas las cosas que ocurren aquí en Argentina, al principio nadie dice nada, es una casita chica, y bueno, no tendrán donde vivir, pero ahora ya hay 70 familias. Y esto del terreno de la vía se pasó a la banquina del Paso Vinal, que es el camino viejo al Cululú, donde hay 13 casas, y ya las primeras eran de tela, de lona, de silo y palos, pero ya las primeras ya son de material, y se van agregando y van cortando ese monte que alguien dejó abandonado, digamos, la banquina de la calle, y sumemos la banquina de la ruta 6 al lado del río Salado, donde hay más de 8 o 9 casas que son pescadores, pero ya viven ahí ocupando el terreno provincial en este caso. Bueno, dado que ya productores se quejaron, porque este fenómeno en los últimos tiempos se fue agrandando y ya llega allá enfrente de la sociedad rural para que la gente se ubique, que estamos a 5 o 6 kilómetros de esperanza. O sea que es un modo de afincarse y de tener su terreno y empezar a tener su casa. Los terrenos son fiscales, no es que son terrenos privados, de productores privados. Claro, no, son los terrenos fiscales, lo que era la vía vieja, y lo que es la banquina, por ejemplo, del Paso Vinal, que es un camino comunal, o de la ruta 6, que es un camino comunal, un camino provincial. ¿Y esto genera algún tipo de discordia con los productores rurales? A eso llegaba, sí. En este momento, en esa ocupación, están usurpando y además están abriendo, me lo han dicho los productores, les desarman los alambres y les roban las varillas para hacer fuego, por ejemplo. O bueno, ha habido casos de adigeatos, de muerte de animales, porque están ahí al lado de su casa. Están ocupando y, bueno, están merodeando permanentemente, o sea que si uno deja un tractor, una máquina, de un día para el otro, para ir a volver a sembrar al otro día, ocurren hechos que son ilícitos. Y esto se va agravando y ya están poniendo la luz, porque la EPE está autorizada o la autorizan, o van poniendo la luz, entonces las primeras casas eran de lona, lo vuelvo a repetir, y ya hay casas, pero hay autos modelos 2000, 2005, 2008. Hay gente, y vamos a llegar al problema, que no ha tenido la solución al problema habitacional, porque no ahora, sino desde hace un tiempo creo que los estamentos gubernamentales, provinciales, nacionales y municipales no tienen un programa de urbanización y de vivienda para la gente. Me parece que es el tema que hay que atacar. Digamos, no hay gente que se agrega viniendo de otro lado, como también lo puede tener San Carlos, porque siempre en San Carlos hay fuente de mano de obra. Pero si es el problema, y van a venir a vivir gente del norte, como dice, que está desocupado, que viene de otros lugares, bueno, lamentablemente tenemos que dar una solución a esto, no es que no podemos impedir que venga gente. De todas maneras, lo que pregunto es, vos mencionaste que hubo faltante de animales, o tienen miedo de dejar las máquinas por ahí cerca, ¿ustedes presumen que son ellos los autores de este tipo de situaciones, lo tienen comprobado, o decís, creemos que pueden ser ellos? No, no, el hecho, por ejemplo, de robar las varillas de los alandados para prender fuego, es cierto, eso está comprobado. Hubo alguna faena de animales que no se investigó, pero bueno, no está cerca, no está lejos el animal faenado, muy cerquita de ese sector. Que bueno, puede ser que no sea la exclusividad, porque ha habido el otro día, allá cerca de San Carlos, el domingo, bueno, hubo casos. Sí, siete. Pero en general... Siete robaron en la autovía de Ruta 19, ahí en San Carlos Norte. Sí, sí, sí. Sí, pero en general, aparte no es solo el tema de la viseata, o del robo rural o del asentamiento poblacional, es el crecimiento desordenado de las localidades, porque me refiero a esperanza, pero el mismo problema lo puede estar teniendo en San Carlos, porque van a encontrar un terreno comunal o un terreno de una fábrica abandonada y se afincan dos o tres familias que vienen de otro lugar y porque San Carlos es atractivo a lo mejor, aunque sea para chandear y para no morirse de hambre, en donde están hoy. Sí, sí, la gente busca un poder de subsistencia mejor, siempre intenta ir a lugares... Exactamente, a lo mejor ser la cola del león que es la cabeza al ratón donde estábamos, pero es un tema que tiene que ser abordado, más que todo, si no lo visualizamos, si no lo vemos, vuelvo a repetir, en Estoranza se ha trabajado muchísimo, pero sigue ocurriendo y sigue haciéndose casita y cortando el terreno, y sé que hay... No, porque acá al lado le guardé para mi hijo, que ya va a venir, porque va a ser, porque tiene para hacer su casita, y no es el hecho, ¿no? No podemos seguir haciendo, teniendo un crecimiento desordenado, sin una organización, sin servicios básicos, lejos de los pueblos, porque ya ahí están a cinco kilómetros, donde después hay que llevar servicios, no tienen agua corriente, obviamente no tienen baños, servicios mínimos, y tenemos que pensar distinto. Hay que hacer algo para que no siga ocurriendo. Está bien. Y el algo que no siga ocurriendo es trabajar entre todos para solucionar este tema, ¿no? Y ustedes ven que hay un intento de acompañar esto desde la provincia, desde el municipio, desde... Muy poco, muy poco, y lamentablemente esta bendita pandemia y cuarentena prolongadísima ha dejado que los gobiernos tengan como único objetivo y tema de todos los días, este tema. Y no se... Lo hablo también por caminos rurales, por obras de infraestructura hídrica, electrificación rural, que se está trabajando un poco, pero como que todo quedó secundario y, bueno, es mi forma de ver. A lo mejor se pueden enojar y me pueden decir, me da, estamos haciendo tal cosa, estamos haciendo tal otra. Bueno, pero me parece que tanto ahora como a futuro tiene que cambiar la forma de gestionar la política y ocuparse del tema. ocupación de terreno, justamente, tiene que ser un tema. Educación tiene que ser otra, educación rural, electrificación rural, infraestructura hídrica, como dije recién, caminos rurales, y estar atendido todos los temas, no solamente la pandemia. Entiendo que...